El Zurdo Ramírez da su pronóstico de Canelo Álvarez y Golovkin y sorprende a todos sus seguidores. El próximo contendiente, al título de los pesos semipesados, eligió a su favorito para la trilogía más esperada de los últimos años. Zurdo Ramírez no escondió su apoyo hacia Canelo Álvarez, pues reveló que al ser su compatriota, quiere que se lleve la victoria. Por otro lado, a pesar de que quiere verlo salir con las manos en alto, el sinaloense espera que el campeón indiscutido cambie de parecer luego de sus declaraciones donde reveló que no quería pelear con ningún mexicano, pues cree que para convertirse en una leyenda necesita enfrentar a los mejores.